Muchas gracias, es un honor estar con la Premier May, tuvimos una gran conversación, estamos en la misma onda ella y yo en todo aspecto, la Premier y yo tuvimos, hemos tenido una gran relación a pesar que algunas personas no necesariamente lo creen, pero le puedo decir que sí, tengo gran respeto por la Premier, por lo que está haciendo ella y creo que el sentimiento es mutuo desde el punto de vista de que nos caemos muy bien uno al otro, hubo un falso rumor y quería corregirlo porque tenemos mucho respeto por todo lo que usted está haciendo y amamos a su país, es muy bueno, estamos trabajando en transacciones para el desarrollo económico, comercio, aún quizás más importante militares, ejércitos, estamos unidos por la cadera con respecto a nuestros ejércitos, tenemos las mismas ideas, los mismos ideales y no le pueda ocurrir algo a usted que no estaremos ahí para luchar por usted, usted lo sabe y quiero dar las gracias, muchas gracias, es un gran honor estar con usted, muchas gracias, muchas gracias señor Presidente, gracias, como usted dijo tuvimos una gran conversación hoy día y continuaremos teniendo esta relación tan especial entre Reino Unido y los Estados Unidos, es porque nos encontramos a los mismos desafíos en el mundo, como usted dijo trabajamos juntos para derrotar a aquellos enemigos, estamos trabajando con buenas relaciones comerciales para el futuro que será bueno para ambos países nuestros, el Reino Unido y Estados Unidos, ambos tienen buenos resultados por esto, es un gran placer verlo, es un gran placer verla a usted, algo que ha de ocurrir durante muchos años será el comercio, el comercio va a aumentar muchas veces y queremos eso, pero el comercio, el concepto y discusiones, discusiones creo que consideramos importante que han de tener lugar, van a llevarnos a un aumento tremendo en comercio entre ambos países, que es maravilloso, en un número de empleos, queremos esto y estamos comenzando ese proceso en estos momentos ya, así que muchas gracias a todos por su presencia gracias, ¿estaremos ahí? ¿Estado? Hablaremos de eso, hablaremos de eso